¡SON LAS 7! ¡SON LAS 7! Y en teoría deben de estar ya en las recompensas de FUTCHAMPIONS Voy a salir y voy a entrar Aunque he quedado en plata 1 No es que... no es mi objetivo el que tenía marcado Pero bueno, la última vez que he quedado en plata 1 me tocó un if ¡Mamá! ¡Eh! Ayer me tocó un if ¡Ya puedes reclamar tus recompensas! ¡Venga, va! Yo con un if me conformo Con un if así facilillo, un if como el de la última vez Me conformo Vale, recogemos las monedas Y vamos ahora a abrir los dos sobres A ver si tengo suerte Y... yo confío Yo confío, ¿por qué no? ¿Por qué no confiar? ¡Y venga, va! No se ha parado No es caminante Es basurilla Y... Vela Carlos Vela de la Real Sociedad Dedicado a Moncho Quiero if ¡Vamos! Un caminante ¡Es caminante! ¡Es caminante! ¡Vámonos! ¡Es caminante! ¡Se ha parado! ¡Vámonos! ¡Caminante! ¿Quién es? ¡Levandowski! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Ay, va! ¡Chaval! ¡Levandowski! ¿Levandowski estaba ahí? ¿Estaba ahí? ¿O no estaba ahí? Creo que no ¡No lo sé! ¡Hostia, Lewandowski, chaval! ¡Media noventa! No me lo esperaba para nada ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta Lewandowski? ¿Cuánto cuesta Lewandowski? ¿Hay algo más? ¡Hostia! ¡Mejor esto! O sea... ¿Qué mejor? ¡Hostia! Estoy... ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Levandowski! ¡Roberto! ¡Eh! Caminante media noventa, tío ¡Hola! ¡Oh! ¡140.000 monedas! ¡Ahí está! ¡Buah! ¡Increíble! O sea, ¿para qué quiero quedar? ¿En oro 3? Si me toca después Lewandowski Es que yo soy cojo Entonces yo me marco mi objetivo de oro 3 Bueno, pues... Eh... Hoy hay vídeo Hoy hay vídeo Hoy no iba a haber vídeo Hoy viernes O sea, estaréis viendo esto ya al viernes O sea, es que... Mirad qué hora que es Mirad la hora que es 7 y 3 Las recompensas las han puesto ahora Las 7 Increíble, tío O sea... ¡Gracias, eh! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Vamos! Pues eso, que no tenía pensado subir vídeo hoy Pero... Como me ha tocado un super caminante Pues... Ahí vídeo ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, señor! Voy a dar luz Que aquí no se ve nada No se ve nada De paso aprovecho para saludar a la gente que dio RT a mi último vídeo Que... Que ayudó a compartir el vídeo por las redes sociales Pues... Vamos a saludar, ¿no? Que es lo que estamos haciendo últimamente Si queréis que os saludo Pues tenéis que dar like al vídeo Comentar algo relacionado Eh... Con el vídeo Y dar RT al tuit Que está en primera línea de la descripción Fácil y sencillo Aquí está el vídeo Vamos a ver los RTs Hay 24 O sea... Que... Va estando más cada vez Y bueno, empezamos Vamos a saludar a Juanlu de Beceta Un saludo a Juanlu Que... El domingo hay vídeo con Juanlu Y con DAV2FIFA Que también otro saludo para DAV Un saludo para Febler Te quiero Bobby Un saludo para Javier Alarcón Un saludo a Emiliano Sandoval Un saludo a RamaFIFA A Kim Max A Pedro Mas Forrest Daza Leyva Dailan Salvatierra Diego Goemdel Mika Silver Mortel10 Joder, menos nombres os ponéis algunos, eh Ángeli Barra Baja Lautaro A Felipe CM17 A Pablo04RC A Pablo Noche Un saludo a Pablo Un saludo también a Alejandro Ferenus Un saludo a Fontex FIFA YT Un saludo a FranUT Un saludo a Ezequiel Ross Un saludo a JP Cojo Pajo Y en los comentarios de Youtube Voy a saludar a Nicolás Spinelli Que dice Mané no se ve en la pantalla Muy buen vídeo Pues la verdad es que no se le veía De tan negro que es Pues ni se le veía Un saludo Nicolás Y hasta aquí Los saludos del vídeo de hoy Si queréis que os salude Pues dais RT Y toda la pesca que os he explicado Y en el próximo vídeo no En el siguiente Ahora sí que sí En el siguiente Eh Pues os saludaré Porque es que el que subo el domingo El próximo vídeo Que vais a ver después de este Ya lo he grabado Y está editado y todo Así que no os puedo saludar Es obvio Y así que nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejar un super like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Mira Roberto chaval Roberto 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 Robert Lewandowski Robert Lewandowski ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!